Los mares son sinónimo de riqueza, desarrollo y oportunidades. Las mujeres y hombres de mar son protagonistas de un ferviente nacionalismo, expresó Enrique Peña Nieto, presidente de la República, al celebrar en el puerto de Lázaro Cárdenas 100 años de la nacionalización de la marina mexicana. Durante su gobierno se duplicó la capacidad operativa de los puertos mexicanos de 280 a 500 millones de toneladas de carga. Anunció que en este mes de junio la Secretaría de Marina tomará la encomienda de ser la máxima autoridad marítima nacional. Estamos convencidos de que el desarrollo de México y su proyección hacia el futuro pasa necesariamente por el impulso y desarrollo de nuestro sector marítimo. A casi cinco años de distancia, hoy podemos decir que la transformación del sector marítimo está a la altura de las grandes reformas estructurales que hemos impulsado. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, apuntó que la CEMAR protege a la nación frente a las amenazas del exterior y de los grupos delictivos que han tratado de desestabilizar al país con las labores de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y la libertad. Se ha alcanzado gobernabilidad y paz social en Michoacán. Anunció la futura construcción de tres estaciones navales para la vigilancia y seguridad de la zona económica especial que se implementará en el puerto de Lázaro Cárdenas. Michoacán reconoce a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, al sector marítimo en general como instituciones ejemplares del Estado mexicano. El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina, indicó la institución que encabeza es heredera de la Revolución Mexicana y su condescendiente constitucionalismo, que hoy en día es fuente del proceso de modernización de México. Nuestros mares son un factor determinante para la economía nacional. Son fuente de una gran cantidad de recursos naturales. Fue el primero de junio de 1917 que en el artículo 32 constitucional se nacionaliza la Marina, el cual estableció que los mexicanos tendrían preferencias sobre los extranjeros para pertenecer a este sector marítimo. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti, video.